Un violento arrebato ocurrió en plena tarde en la ciudad de Roca y generó preocupación entre los vecinos de este sector. Fue cuando una pareja de adolescentes caminaba por la calle Tres Arroyos Casi Sarmiento y fueron abordados por un delincuente. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una distribuidora y se puede dimensionar la violencia y la rapidez del hecho. Los jóvenes se detuvieron para sacarse una selfie cuando de repente un sujeto que venía caminando los atacó. Golpeó a la joven y la arrebató el teléfono de entre sus manos. Luego del hecho, la chica terminó en el suelo y el joven comenzó a perseguir al delincuente que huyó corriendo. En la imagen se ve que el malviviente lleva en una mano el celular robado y en la otra una campera. A los pocos metros, la víctima alcanzó al ladrón que en un forcejeo exhibió un arma de fuego con la que lo amenazó. Fue tal el susto de la víctima que al ver el arma se descompensó. El hecho generó preocupación en la policía que comenzó a investigar este violento arrebato. En los últimos días, en la zona de las 250 viviendas, hubo hechos similares donde las víctimas fueron mujeres. Luego de este robo, los investigadores comenzaron a analizar estas imágenes para dar con el violento ladrón. En este caso interviene la comisaría tercera y está trabajando intensamente para dar con este delincuente que generó este violento hecho en plena tarde. ¡Suscríbete al canal!